Estos son los estrenos que puedes ver en tu cine más cercano o en la comodidad de tu sillón para pasar un buen rato este fin de semana con amigos, con la familia o simplemente solo. Después de la primera entrega donde Casey sospecha que el espeluznante juguete Jack in the Box tiene vida propia, en esta nueva película una mujer moribunda abre un Jack in the Box antiguo, realizando un trato con el demonio interno que curaría su enfermedad a cambio de ayudarla a reclamar 6 víctimas inocentes. Netflix estrena La Divina Gula, una serie documental que te abrirá el apetito pues te mostrará todo el ingenio que hay en el arte culinario mexicano. Aquí se verán nuevas versiones de platillos, postres y comida ya existente que con el fin de innovar y ser reconocidos han mezclado, modificado y combinado con otro platillo, dando como resultado una nueva creación 100% mexicana. Ya puedes ver Aves de Presa en Amazon Prime. Esta película nos presenta a Harley Quinn después de separarse de Joker. Tras su emancipación, la villana decide aliarse con otras super heroínas para formar el grupo Aves de Presa. Además de Harley Quinn, esta asociación está formada por Black Canary, Huntress y Renée Montoya. Las cuatro heroínas trabajarán juntas para tratar de salvar la vida de una joven llamada Cassandra Cain, amenazada por un malvado criminal conocido como Máscara Negra. Dirigida por Clint Eastwood, el caso de Richard Jewel ha llegado a Amazon Prime, sobre un guardia de seguridad que se convierte en un héroe cuando salva cientos de vidas durante las Olimpiadas de 1996, al evitar la explosión de un artefacto explosivo. Poco tiempo después, el mismo Richard se convierte en el primer sospechoso del intento de ataque terrorista para el FBI, dejando atrás su papel de héroe y convirtiéndose en un villano para el público y la prensa. Archivo 81 de Netflix es una serie de terror que se basa en un podcast estadounidense y que trata historias de miedo y sobrenaturales, así como sucesos inquietantes y rituales demoníacos relacionados siempre con el subconsciente. La historia se centra en Dantorne, que es contratado para restaurar una colección de cintas, pero terminará convirtiendo la obra y las investigaciones de una cineasta en objeto de un peligroso oculto. Mar de la Tranquilidad es una serie de ciencia ficción que se ambienta en un futuro donde la Tierra ha sufrido la desertificación. La historia gira en torno a los miembros de un equipo especial enviado para obtener una muestra misteriosa de una instalación abandonada. La estación a la que deben ir es a la Balae Base, en la Luna. Allí deben recuperar estas muestras de la instalación con la esperanza de salvar a la humanidad. Komi-san no puede comunicarse es una serie anime de Netflix que sigue la historia de Shouko Komi y su primer día asistiendo a un instituto de élite. Allí se vuelve popular en segundos por su gran belleza. Sin embargo, Hitoito Tadano, un chico que se siente junto a su lado, puede tener la oportunidad de descubrir que detrás de esa apariencia de ensueño, Komi tiene serios problemas con comunicarse con los demás, por lo que se propone ayudarle a encontrar verdaderos amigos. Y finalmente llega a HBO Max la secuela de la mítica Space Jam. En esta ocasión es LeBron James quien protagoniza el nuevo filme. La estrella de la NBA queda atrapado junto a su hijo en un extraño lugar, un espacio creado por una inteligencia artificial. Sin embargo, para volver a casa deberán jugar un partido de baloncesto junto a Bugs Bunny y el resto de los Looney Tunes, en donde los contrincantes serán unos campeones digitalizados por la misma inteligencia artificial. Ahora tienes una lista de las palomeras que puedes ver este fin de semana. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta recomendación. ¡Gracias!